Por ahí, por ahí, por ahí. A Dios me pido, desde lejanas tierras, donde infeliz me encuentro yo sin ti. Jamás diré que yo te he conocido, lo mismo quiero que digas tú de mí, lo mismo quiero que digas tú de mí. Yo te voy a dar una bucha. ¿Puedo hacer una bucha? ¿Puedo hacer una bucha? Claro. En todo el mundo, pasen como pasen. ¿Puedo hacer una bucha? ¿Puedo hacer una bucha? Que así después se va. ¿Puedo hacer una bucha? Bueno, la notaridad. ¡Papre, papi! ¡Papre, papi! ¡Papre, papi! ¿Qué equivocaciones te haces? Y así marchita el alma y los recuerdos Nos dejan tristes y después se va Nos dejan tristes y después se va ¡Qué pena!